Bienvenida, Gumus. Gracias, cariño. ¿Cómo está? ¿Te ha dicho algo? No, nada. Tiene la mirada perdida. Cariño. Voy a llevar a mi hija a la mansión. Meral va a cuidarla y así podré volver al trabajo. Por supuesto que no. Tu esposa está enferma. Tienes que quedarte aquí. Por ningún motivo. No me gusta ganar dinero si no trabajo por él. No es correcto. Voy a volver en media hora, ¿está bien? ¿Qué pasa, Ruquille? Tú eres mi hermana del alma. Recupérate pronto. No sabes cuánto me duele verte así. Tengo rabia por no haberte ayudado cuando lo necesitabas. No te ayudé a resolver tus problemas. Pero tampoco me contaste nada, amiga. ¿Por qué no lo hiciste? Tú eres mi familia. Me cerraste tu corazón. Pero yo sé que puedes sentir el amor que te tengo. Ruquille, por favor, dime algo. Estoy segura de que no has perdido tu conciencia. Sé que puedes escucharme. Por favor, déjame ayudarte. Ruquille, quiero ayudarte para que te recuperes. No te hagas esto. Ruquille, sé que te vas a recuperar. Yo necesito mirar esos ojos y volver a ver a mi amiga. No le hagas esto a tu familia, cariño. Ruquille. Me gustaría algo más. Voy a tomar otro café sin azúcar, por favor. Enseguida. Qué difícil es llegar tarde a casa. No te hegas. No te has de empezar. Gracias por ver el video.